Dice licenciado, nuestro gurú, nuestro gurú, lo vi así con una camiseta del Celtic o del Banfield, una cosa por el estilo. Es parecido. ¿Usted qué cuadro es? De arriba. Ah, bueno, estamos ahí, estamos ahí, no pasó nada. No pasó nada. Fuerza, 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 fuerza. Bueno, háblenos de la espinaca de Popeye y todas sus cualidades, de dónde viene y hacia dónde va. La espinaca de Popeye. Bueno, vamos, le propongo, Cala, interactuar un poquito con las placas para ser más explícito con la gente. Muy bien, muy bien. ¿Dónde están las placas? A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar por lo que es zona de producción de las espinacas. Bien, señor, ¿cómo corresponde? Que, digamos, a nivel nacional, cualquiera, hasta en el jardín de su casa, puede hacer espinaca. Ajá. Estamos. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Sí. Ahora, nosotros, lo que es nuestro cinturón verde de Gran Buenos Aires, que corresponde, desde empezando por Pilar, Luján, pasando por lo que es Escobar. Claro. Ahí se produce mucho, ¿no? Mucha hoja. Hasta La Plata, Cañuelas, Gozales, Catán, La Ferrere, es donde tenemos el cinturón verde de producción. Cuando es el cinturón verde de producción, es de toda la producción, ¿está bien? Desde varias cosas, dice usted. Correcto. Nosotros desde el finaca. Exactamente, varias cosas. Ahora, por una cuestión de temperatura de la tierra y de luz solar, en invierno, el quintero no puede poner berenjenas, tomates, pimientos, y utiliza la tierra para sembrar entre esas otras tartas lechugas o verduras de hoja la espinaca. Está buenísimo. Y tarda mucho en crecer la espinaca, ¿no? La espinaca tiene 60 días de ciclo. Cuando hablo ciclos, es desde el momento que se ponen las semillas hasta que se cosecha. Bien. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué la espinaca es más barata en invierno que en verano? ¿Cuál? Tiene dos motivos. Primero, porque la espinaca no aguanta el calor. ¿Bien? Entonces, en invierno se sufre y se deshidrata mucho más rápido. Y el segundo tema fue por lo que expliqué antes. O sea, en verano, el quintero, el productor, utiliza sus tierras o sus invernáculos autivos para hacer otro cultivo. Entonces, se pierden metros de producción y esto queda más para invierno. Entonces, es bueno que la gente consuma en esta época de año todo lo que es la espinaca porque está barata. Y está linda. Está linda. Está carnosa. Está linda. Ahora, vamos a las propiedades de la espinaca. A las propiedades. Porque, como bien dijo antes, estábamos hablando de Popeye. Popeye. Es cierto. O sea, a ver, antiguamente era que la espinaca, y esto, señora, para sus chicos, pónganle Popeye y que coman espinaca. Pero no solamente es... Pura energía. Hierro. Hierro. Tiene magnesio, tiene potasio. Bien. Por consiguiente, el doctor, el licenciado, lo va a saber. Sí. No es cierto. Es preserva de lo que es enfermedades cardiovasculares. Es excelente. Excelente. Inclusive, el tallo de la espinaca es muy fibroso y la espinaca de por sí es bajo en grasa. O sea, que tiene muy buenas propiedades. No tires el tallo. No tires el tallo. No tires el tallo. Es el famoso Juan José Penca con la pelga. Pero inventate un plato con los tallos de fin. Claro. Próximamente. A ver, y también ahora sí vamos a la última parte que es la del conocimiento de lo que es la espinaca en sí. Porque hay espinaca de invernáculo y hay espinaca de campo. A ver. ¿Vos cuál preferís? Depende del uso. Claro. Depende del uso. Y ahora lo vamos a explicar en la mesa. Pero sí, los tips fundamentales es hojas verdes, tallo sin manchas. Sí. Bien. Y yo he traído acá dos tipos de cultivo de espinaca. O sea, la espinaca que sería... Esto es una espinaca que presentamos nosotros desde nuestra empresa a nuestros clientes. Igual yo quiero aprovechar este momento para que vos veas cómo las guardan ellos que son los capos y quieren que dure. Esto es una bolsa micro perforada que mantiene grado de humedificación para que cuando lo guardás en la heladera no se deshidrate tanto. Una bolsa pinchadita un poquito también vendría bien, ¿no? Sí, cualquier, o sea, cualquier, si no tiene agujeros que pueda respirar, con desa humedad. Si con desa humedad, pudre. Claro. Si lo tenemos fuera, en la heladera, sin ningún tipo de envoltorio, correcto, se va a deshidratar. Claro. Entonces, lo mejor es ponerla en cualquier bolsa con agujeros. Un agujerito. ¿Está bien? Listo. Está bien. Esta es una espinaca de invernáculo. Sí. Grande, linda. Y esta es una espinaca de campo. Más rusticona. Exactamente. Esa es un loco triangular, la de campo. No, no, no. A ver, no pasa por una cuestión de... Está bien, es más degenerada. Ah. Es más degenerada. Es más degenerada. Ereje, la espinaca me resultó, ¿eh? Vamos a ver las diferencias entre una y otra y por qué, para que la gente sepa. Esta espinaca, que bien se puede utilizar para hacer canelones, hervir, o en tu caso, como estabas haciendo la lasaña, también sirve para hacer ensalada cruda. Claro, es espinaca, se come cruda también, señora. Claro, que mantiene más los nutrientes. Con champiñones, con rústica. Ahora, la espinaca de campo es más rústica, es más tosca, pero también es más verde. Sí. Bueno, vamos a ver, esta espinaca únicamente es para hacer hervida, para cocinar. Es durísima para comer cruda. No es tan tiernita, claro, se ve. Ahora, es más rústica. Es más rústica. Nosotros a esto le decimos que es una seda, esto es rústico. Claro. Está bien, esto lo podés comer crudo, esto es rústico. Ahora, ¿cuál es la diferencia o las ventajas y desventajas? Sí. En la espinaca de campo, digamos, recibe todo lo que es sol, intemperie, clima a pleno, no se lo puede regular. Claro. La espinaca que se hace en invernáculo tiene riego por aspersión, se le mandan los nutrientes. Más protección. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es más delicada. Es esto que vemos en la espinaca, ocurre en todos los cultivos. Claro. O sea, tomate, berenjena, pimientos, o sea, lo que se hace bajo nylon o en invernáculo, que tiene otro costo y que por ende también el productor en su momento hizo la correspondiente inversión, más el mantenimiento, porque a veces la gente se cree que porque un productor puso invernáculo, lo soluciona o no, las mangas despiertan y el calor rompe, el sol rompe, hay que mantener. Hay que mantener. Entonces, ¿qué ocurre? Pero tiene otra sanidad la mercadería hecha bajo nylon y en el caso de la espinaca se nota demasiado. Que en el caso de la lechuga, en algún momento vamos a hacer un programa de lechugas. ¿Por qué no? Hay una gran diferencia entre una lechuga en invernáculo y una de campo y eso lo veremos en su momento. Pero en este caso con la espinaca la diferencia es muy importante. Primero, por la textura. Segundo, por la sanidad, porque esto, si ven, tiene hojas agujereadas, que en este caso no pasa. ¿Por qué? Porque esto es muy difícil de controlar a campo. ¿Cuál me recomendás para la lasaña? Yo la voy a poner en crudo. La vas a poner en crudo y la blanqueamos, la salteamos, no. Si fueras a blanquearla, te digo, sí, trabajá con esta, que la tenés más cuerpo, más fuerza. Crudo, 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 no te entiendes. Es esta espinaca. Se de cuenta que van a utilizar... Sí, exacto. En las verdulerías no existe, o no recuerdo que esté la alternativa de comprar la de campo y la de invernadero. Mirá. Siempre veo esa. Es invernadero. Siempre veo, claro, la lisa. Es importante lo que decís. Lo que pasa es que normalmente la espinaca de campo se utiliza más para la industria. Para el congelado. Exacto. Ah, mirá. Hay al congelado, hay empresas que la hierven y la envasan al vacío. Ah, no. Bueno, ahora, también es importante que la gente entienda y sepa algo al momento de comprar. Sí. Vos sabés que yo a veces discuto con los productores dentro del mercado, porque todos estos productos se venden por paquete. Claro. Acega o espinaca por paquete. Sí, un atado. Un atado. Hay que concientizar a la gente de que exija la venta al kilo. Ah, mirá vos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el otro día le compró a un productor de Florecio Varela, espinaca, y me dice, no, pero esta es más cara porque tiene 15 paquetes. Entonces yo le digo, no, la jaula, que tiene un metraje cúbico, le pongas 6 paquetes, 10 paquetes o 15 paquetes, tiene la misma cantidad. Cuando ve las ofertas de las acelgas, por ejemplo, 3 paquetes por tanto, si yo compro una jaula que trae 10 paquetes y empiezo a ir los paquetes y hago 3 paquetitos así, yo estoy engañando a la gente. Entonces, como en la cocina, que usted lo sabe bien, se maneja todo por gramaje, en este tipo de cosas, en las boliche, tiene que vender por kilo. Hay que exigirle que le venda por kilo. Lindo, ¿eh? Está contento, lindo, 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 lindo. ¿Vas a estar por kilo esto? Todos se vendrán. ¡Por hoja! ¡Bravo, bravo! Vamos, Adrián. Es lo que yo digo. O sea, lo mismo que entregamos nosotros a las grandes expresas, en este caso, para el público mineralista, va a ser el mismo sistema. Bien, Adrián, muy bien. Chicos, ¿les puedo decir que Popeye nos mintió? ¿Por qué? ¿Viste que Popeye decía que la espinaca daba fuerza? No estaba con olivia, estaba con olivia. La espinaca no se caracteriza por dar fuerza, sabemos que una hoja es, además para hacer una dieta, que para dar fuerza. Gran campaña de marketing en esa época. Qué lindo Popeye. Pero ojalá existan muchos más Popeyes para los vegetales, ¿no? Pero claro, porque ¿sabes qué pasa? Igual los chicos la comían porque le daban fuerza. Exactamente. Existe más Popeye. ¿Vamos a buscar un Popeye? ¡Vos a Popeye! ¡Vos a Popeye! ¡Vos a Popeye! ¿Vos a un pinaca baby que tiene hojitas chiquititas? Es espinaca baby. ¿Qué pasa? ¿Maternita? Sí. Para ensaladita. Para ensaladita. Para decorar. O sea, es la misma semilla con menos tiempo de cultivo, digamos. Cuanto más se desarrolla. A veces los faltantes en el campo es por un problema de clima. O sea, ¿por qué? Porque no se puede entrar o a cosechar o no se puede entrar a sembrar. Que ese es un tema que a veces es recurrente cuando, por ejemplo, vamos a poner un temporal. Entonces, los primeros días no se puede entrar al campo, falta la mercadería y sube su valor. Al mes o a los 15, 20 días, resulta que la mercadería vale y tenemos un tiempo magnífico. ¿Cómo puede ser? Si ahora no llovió. Es porque esa escala, en esa semana que el productor no pudo sembrar, se hizo un hueco y por ende falta. Y el mercado, la palabra lo dice, es oferta y demanda. Cuanto menos oferta hay, más sube el precio. Eso sí. Eso sí. Hacemos la final y salgamos corriendo. Gracias, Jali.